mi amor quieres hacer una miniatura para tu canal o quieres aprender a hacerla fabulosa ha llegado al vídeo correcto yo soy lesandro villegas conocido como la divina así vamos a empezar de una vez con el tutorial para eso solamente iremos a incho que es esta aplicación aquí se nos abre nuestra interfaz le damos a foto para hacer hacer nuestra miniatura ahora vamos a elegir nuestra foto que vamos a recortar para hacer poder hacer nuestra miniatura para eso nos iremos a la parte donde dice recorte que es este y automáticamente nuestra foto seleccionada empezará a recortarse automáticamente esperemos un momentico a que la aplicación haga su trabajo aquí vemos como ya hizo su trabajo y para colocarle un borde a esta foto solamente le damos a ese cito que está aquí de blanco para así tener nuestro borde a mí me gusta mucho este que es el último que es como un doble fondo aquí hay una barrita donde puede ponerle más o puede ponerle menos vamos a dejarlo más o menos aquí me gusta mucho si la sombra citada nítida así le damos a la flechita damos a la flechita y listo aquí tenemos nuestra foto la acotejamos donde queramos ponerla más o menos aquí le damos a guardar y aquí le aparecerá un anuncio solamente de cinco segundos para poder guardar nuestra foto le damos a la equis y automáticamente nuestras fotos no guarda en galería ahora ya podemos darle para atrás para ahora buscar un fondo vamos a elegir vamos a elegir este aquí vemos cómo sobresalen bordes blanco le damos a lona le damos a 16 9 y le damos a esta barrita para que abarque todo y listo le damos a la flechita luego nos vamos donde dice a estivo donde está esta marca de galería y le damos donde está el más y así recogemos nuestra fotito y vemos cómo automáticamente se pone así que vamos a agrandar un poquito y colocarla en el centro y más o menos le damos a la flechita y vemos cómo va quedando nuestra miniatura pero como que le falta un poquito más grande ahí ya está bien ahora vamos a ponerle texto vamos a poner la nave porque es tras un tutorial para hacer una miniatura para este mismo vídeo no sea hazlo con in shock le damos aquí dentro de la mayúscula minúscula vamos a ponerlo primero hazlo bajo un h para que te ahí lo acotejamos ahora vamos a ponerle todo junto así hazlo con in shock le damos aquí dentro de la mayúscula minúscula para cambiar la tipografía si está bonito le damos esta ruleta de colores para buscar así si me gusta el texto a ponerlo se rojo un borde un borde blanco y se ve como un llamativo así no ven así lo acotejamos si no ven a las psicópata hay hazlo con in shock y aquí vamos a poner y vamos a dejar vamos a ponerlo de otro color la etiqueta etiqueta rusa le damos a la flechita lo ponemos en una esquinita hay para que te ya aquí tenemos una miniatura fácil sencilla podemos ponerle más cosas así fácil sencillo ustedes hace su miniatura como a usted le guste un tiquetito así le daba su flechita y vemos como tenemos una hermosa y linda miniatura espero que te haya servido de mucho este tutorial así que me despido y nos vemos en un próximo vídeo acuérdate de suscríbete dale like y comenta